más la necesite. Este es nuestro lugar. Sallera y botas de protección, ciento veinticinco mil colones. Lesiones de rodilla, tobillos y pies, tres millones de colones. No es un gasto, es una inversión. Tómalo en cuenta. En la moto, el chasis es vos. Un mensaje del MOB. José Vila, Policía de Tránsito. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Horizonte, la música Horizonte, como un sueño que no tiene el final Horizonte, entre el cielo y el mar Este es nuestro lugar. Este es nuestro lugar. Brian Peraza, a Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, Edgar, hombre de todo. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, una vez más, aquí, en este, su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. Hoy es jueves, día de ANEP, en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. La Asociación de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores. Así es, amigos y amigas oyentes, hoy es jueves, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente acá en Horizontes, jueves de cada semana. En el caso de hoy, hay una alianza muy bonita, me agrada esto de que entre sindicatos hermanos se firmen acuerdos donde se fortalecen las propuestas serias y propuestas responsables que vienen haciendo cada uno desde sus instituciones. Hoy la ANEP nos envía a los buenos amigos del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, ya en breve los vamos a presentar. Antes de iniciar, les recuerdo, aquí en Horizontes no le decimos cómo pensar y no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Así es que nos encanta y agradecemos recibir sus comentarios, sus reportes de sintonía desde cualquier parte del país. Si usted todavía no tiene nuestro WhatsApp, anótelo ahí, WhatsApp Programa Horizontes, 83-41-4142. Repito, agréguenos a sus contactos telefónicos, WhatsApp Horizontes, 83-41-4142. Así de sencillo. Igualmente, le recordamos, usted nos escucha a través de 96.3 en FM, Centro para todo Costa Rica, y si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Transmitimos en simultánea, transmitimos en simultánea a través de nuestra página en Facebook, búsquenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica. Ingrese a nuestra página, ingrese a nuestra página, y será parte de los miles y miles de seguidores que tenemos en nuestra página, Programa Horizontes Costa Rica. Ingrese ahí, dele me gusta, y durante el día, nuestro compañero Luisito, que viene haciendo las publicaciones a nombre nuestro, a nombre de todo el equipo, le va a ir enviando audios, comentarios, noticias, en fin, igualmente recibimos sus comentarios que van quedando ahí. Este programa se transmite entonces en simultánea, en estos momentos, a través de Facebook Live, en nuestra página en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. Amigos, hay instituciones que todos los costarricenses debemos de respaldar, debemos de procurar que sigan creciendo, que sigan madurando, que se fortalezcan, y que lleguen a ella las mejores personas, mujeres y hombres profesionales, con ese espíritu de servicio, en la función, para que se fortalezca la democracia de Costa Rica. Hablamos, ni más ni menos, que del Tribunal Supremo de Elecciones, un pilar de la democracia costarricense, definitivamente. Pero más que decirlo, y que suene bonito, hay situaciones que en ocasiones hay que evidenciar para qué. No para simplemente señalar errores que puedan cometer las personas que están en estos momentos al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. No, de lo que se trata es de que, una vez que se hace el señalamiento, se hagan aportes serios, aportes responsables, para que una institución tan importante como el Tribunal Supremo de Elecciones, repito, se vea fortalecida cada día más, y gocemos los costarricenses de esa transparencia que nos ha otorgado durante años, y ese buen manejo del Tribunal Supremo de Elecciones que todos esperamos. Para hablar sobre este tema, tenemos hoy a los amigos del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, ellos son Don Ruy López González y Don Reinaldo González Úñiga. Don Ruy es el secretario general del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, y su compañero Reinaldo González Úñiga, secretario de Finanzas. Con ellos vamos a conversar acerca de algo que no existe o no existe persecución, hay o no hay intimidación, existe acoso laboral en el Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, entérese aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, póngase cómoda si va en carretera, respeto y tolerancia para todos los conductores, y desde luego para los peatones. Si está en casita, siga desayunando con buen juguito, buen pintito, cafecito, al estilo Tico que es una sabrosera, y para aquellos que están en su lugar de trabajo, en la oficina, en la fábrica, en el campo, nuestro saludo respetuoso. Recuerden, durante el programa estaremos recibiendo sus comentarios, nos los pueden hacer llegar a través de nuestro WhatsApp 83 41 41 42. Empecemos con las damas, la buena amiga Carla Oporta nos envía un mensaje, vamos a ver qué nos dice, Carla Oporta, buenos días, don Edgar, aquí reportando sintonía, voy camino a clases conectadas, saludos a todos los radioescuchas del mejor programa de Cultura Ciudadana. Gracias, Carla Oporta, por esas palabras tan bondadosas, que le vaya muy bien, y que siga aprendiendo en esas clases. Muy bien, me parece bien. Jorge Ramírez dice, buenos días, en sintonía, escuchando Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. El amigo cuyo teléfono termina, vamos a ver, Randy también nos dice, Randy, buenos días, saludos a todos en sintonía. Carlos del 0622 dice, buenos días, aquí en sintonía, reportando sintonía también con Horizontes. Doña María Eugenia, gracias por apoyar el pueblo, a muy pocos medios les gusta hacerlo. Doña María Eugenia, ese sigue siendo nuestro compromiso. Gracias por esas lindas palabras, aquí en Horizontes por eso decimos, no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar. Usted puede estar de acuerdo con lo que expresarán ahora nuestros invitados, puede estar de acuerdo 100%, parcialmente, o puede estar en desacuerdo. Los costalicenses somos un pueblo educado, donde confrontamos ideas, no combatimos, confrontamos, a fin de que se den siempre los mejores aportes y las mejores soluciones. ¿Para qué? Para que tengamos calidad de vida, para que se fortalezca la paz y la convivencia en armonía. El último mensaje que vamos a leer, de momento, seguimos recibiendo sus mensajes a través del 83, 41, 41, 42, dice don Mario Mazariegos, increíble que esto ocurra en un tribunal que se supone es el estandarte de la democracia en el mundo. Atento y en frecuencia nos dice. Igualmente, el licenciado Maynor Anchía Angulo, quien pertenece a la Asociación Nacional de Empleados Públicos, nos escucha ya desde OSA. Don Maynor está en un periodo de vacaciones, que está optando por un cargo en la alcaldía, por la alcaldía de OSA. Saludos también para don Dewin Brenes, que va de candidato a alcalde, también está reportando sintonía por el partido Alianza Demócrata Cristiana. Bien, vamos a dar inicio a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Démosle la bienvenida, primeramente, al secretario general del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones. Él es el licenciado Ruy López González. Bienvenido, Ruy, a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP. Gracias por aceptar la invitación. Don Edgar, es un honor para nosotros estar acá. Le damos unas efusivas gracias a usted y a ANEP, en cabeza de don Albino, por darnos esta oportunidad de conversar un poco sobre un tema tan relevante como este. Gracias, son las palabras de inicio del licenciado Ruy López González. Repito, él es el secretario general del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora escuchemos, démosle la bienvenida también a su compañero, el licenciado Reinaldo González Úñiga, secretario de Finanzas también del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones. Bienvenido, don Reinaldo. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días, don Edgar, y a todos los radioescuchas. Para nosotros es un placer y estamos muy complacidos de que se nos haya dado esta oportunidad y esperamos poder compartir algunas de las opiniones e ideas que estamos seguros todos nosotros van a terminar enriqueciendo, no solamente a la institución electoral, sino también con aras de contribuir a su papel, como ya lo dijo nuestro compañero por WhatsApp, a este Tribunal Supremo de Elecciones en su función de garante de nuestro sistema democrático. Muchas gracias. Palabras de bienvenida también del licenciado Reinaldo González Úñiga, secretario de Finanzas del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones. Un saludo para don Víctor Valverde, que reporta sintonía, nos dice que está ahí con un delicioso desayuno. Gracias, don Víctor, por acompañarnos mientras está desayunando usted. Dice, full cobertura de horizontes, como siempre, Víctor Valverde reportando sintonía. Igualmente continuamos recibiendo acá a través del 83-41-41-42. Usted también, amigo que nos escucha, haga su reporte de sintonía, agréguenos a sus contactos telefónicos WhatsApp Horizontes. Puede opinar también en cuanto al tema. Así como lo hace Rodrigo Jiménez Hernández. Excelente programa, siempre en sintonía de horizontes. Gracias, don Rodrigo Jiménez Hernández. 83-41-41-42. Ese es nuestro WhatsApp. Nosotros estamos empeñados desde hace 14 años, a partir del primero de febrero cumplimos 14 años, en promover la participación ciudadana. No se vale, amigo, medios de comunicación donde directoras o directores de medios televisivos, radiales, impresos, digitales, pretenden decirnos cómo pensar y cómo opinar. No. Hay que decirles un no rotundo. Hay que dejar de comprar esos medios. Hay que dejar de ver esos medios. Hay que darle la espalda a esos medios. Nosotros merecemos respeto. Es usted quien decide quién tiene o quién no tiene razón. Así es que vamos a entrar en materia saludando a Tom y Policía allá en Tortuguero, que nos dice que hay una mañana bellísima en Tortuguero, y ahí se encuentra Tom y Policía cumpliendo como buena autoridad, dándole seguridad a los vecinos. Señores, una pregunta que creo que es de rigor al inicio. El Tribunal Supremo de Elecciones, todos sabemos que es uno de los pilares de la democracia costarricense. El sindicato de empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿hace cuánto se formó? ¿Y cuál fue la finalidad? ¿Cuál fue la necesidad que vieron ustedes en ese momento? Los escuchamos con atención acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP. Muy buenos días, don Edgar, nuevamente. Vamos a ver, este sindicato, diría yo, en una lectura sintética, una opinión muy particular de cuál fue el motivo de su nacimiento, es el producto de una serie de necesidades y de carencias que progresivamente toda la población institucional, pues de alguna forma habría percibido en sus diferentes gestiones ante la administración propiamente. Un grupo de colaboradores de esta institución, personas valientes que han luchado en diferentes momentos por el respeto de sus derechos, lograron de alguna forma coincidir en el mes de septiembre del 2018, o quizás poco antes, para dar inicio y hacer nacer a la vida jurídica este grupo de colaboradores que lucha por los intereses de los trabajadores y también por la protección de la imagen institucional. Este sindicato poco a poco ha venido trabajando en llenar algunos de los vacíos o algún tipo de sentimientos de orfandad que yacía naturalmente en sus corazones, pero siento yo sobre todo en una percepción, digamos, generalizada. En parte pienso que por una desatención de algunos de los principios rectores de nuestro propio marco filosófico institucional, ¿verdad? Nuestra institución tiene por norte unos principios que orientan su actuar en el marco de la excelencia, de la transparencia, y nosotros esos principios filosóficos, los mandos habíamos percibido, digamos que no habían sido atendidos de la forma que el institucional lo refería. Y pues nos unimos precisamente para buscar un contrapeso, un equilibrio a ciertas decisiones de la administración que en nuestro criterio parecían alejarse de criterios principalmente de mérito en la selección y reclutamiento del personal y que no estaban respondiendo a una realidad, a unas voces que emanaban de la población para buscar precisamente un equilibrio y una justicia en esta persecución de derechos laborales. Son las palabras del secretario general del sindicato del Tribunal Supremo de Elecciones, Don Ruy López González. Señores, ya me están llegando aquí algunas preguntas y les reitero a los amigos oyentes, así como Liliana Barrios nos acaba de enviar un comentario que ya próximamente lo vamos a leer, el WhatsApp está abierto, 83 41 41 42. Les hago una pregunta a ustedes como integrantes de este importante sindicato en el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo ven ustedes? Es que hay varias personas que insisten en lo mismo. Dice, en el Tribunal Supremo de Elecciones la gente dura muchísimos años. Eso hace, estoy tratando de resumirlos, eso hace que algunos pretendan manejarlo como ellos quieren. Otros dicen por acá, la ley es muy clara, hay que seguir todo lo que se dice en la ley y sobre todo en una institución como el Tribunal Supremo de Elecciones. En otros casos nos dicen por acá, ¿siente el sindicato que se ha favorecido algún grupo económico con decisiones? Es una pregunta muy seria. ¿Con decisiones algún grupo económico o algún grupo político? Otros nos dicen por acá, vamos a ver, Leila, Leila por ejemplo nos dice que nos escucha en Moravia, dice Leila, el Tribunal Supremo de Elecciones debe seguir fortaleciéndose, ojalá que el sindicato esté pensando en fortalecerlo. Les hago una pregunta, bueno, la pregunta es válida y con mucho gusto nosotros no filtramos llamadas ni comentarios, coincide con lo que nos dice doña Liliana Vargas, doña Leila dice también, les hago una pregunta, ellos aparte de hacer propuestas para mejorar la institución, estarán en estos momentos discutiendo algunos pluses salariales con la jerarquía del Tribunal Supremo de Elecciones, creo que la pregunta es válida porque hay muchas suspicacias, siempre que se habla de sindicatos, muchas personas creen que solamente se piden y que no se hacen aportes para fortalecer, en este caso una institución como ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, tan importante como el Tribunal Supremo de Elecciones. Los escuchamos, don Rui y don Reinaldo, cualquiera de los dos que nos responda a estas inquietudes y para seguir en la conversación acá en Horizontes. Claro, le aclaro que hace unos instantes quien conversaba era don Reinaldo González, un baluarte en este grupo, en este gremio, como baluarte son todos los demás compañeros que nos acompañan en la Junta Directiva. Adelante, muy importante las inquietudes de todos quienes participan en esta conversación, en este programa, mire, claro que nosotros comulgamos con lo que hemos llamado un sindicalismo responsable. Nunca pretenderíamos enmarcar dentro de ese sindicalismo responsable la defensa de joyerías o privilegios. Lo hemos dicho en otros programas que nuestro concepto de asociación de empleados tiene que estar enfocado en un ejercicio responsable por la salvaguarda de los derechos fundamentales de todos los trabajadores y por aportar nuestro grano de arena en mejorar, en depurar la eficiencia de los servicios públicos que esta institución tan importante para la democracia tienen asignados. De manera que, hablando por ejemplo de fluces, don Edgar, este sindicato denunció públicamente lo que nosotros consideramos un exceso de la administración y es un tema que aún no tenemos pendiente de aterrizarlo aún más de un aumento, creemos, desmedido que se aprobó en el 2012 y 2014 a favor de los letrados del Tribunal Supremo de Elecciones y que posteriormente ese mismo porcentaje, un 26%, fue aplicado sin ningún estudio técnico a los directores de esta institución. Esto, creemos nosotros, lleva en desmedro y totalmente en contradicción con las políticas que el Tribunal Supremo de Elecciones había adoptado en razón de la crisis fiscal. Entonces, resulta ser que a todos los empleados, a la gran masa de empleados, se le han aprobado cuando se aprobaron, porque en estos momentos tenemos rato de no gozar con aumentos salariales, un requítico porcentaje, mientras que a estos grupos directores se les aprobó un 26%, 26%, como le indico, sin mediar ningún estudio técnico. Entonces, nuestra actividad sindical ha sido una actividad responsable, frontal, franca y también fundamentada, valiente en denunciar este tipo de excesos. Nosotros no vamos de ninguna forma a defender privilegios que, por sí mismos, el nombre así lo dice, resultan injustificados. Me parece muy claro y hecha la aclaración, les pregunto ahora, en cuanto al tema que nos ocupa hoy, ¿hay persecución o se han generado roces, hay un clima laboral que no es el mejor a raíz de estas denuncias y estas confrontaciones o estos señalamientos, quito lo de confrontaciones y lo cambio por señalamientos que han hecho ustedes, como por ejemplo en este aumento desmedido de un 26% para la cúpula del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿ha generado esto algún tipo de persecución, acoso laboral o se ha desmejorado el clima laboral? Mire, don Edgar, lo que notamos nosotros en la población institucional es una enorme luz de esperanza. Desde que nos conformamos como sindicato, se nos ha acercado una enorme cantidad de funcionarios que aún algunos asoman por ahí algún atisbo de temor, de temor porque le comento que en nuestra presentación como sindicato se dieron y nos comentaron algunas amenazas para que las personas y los funcionarios no asistieran a nuestra actividad, pero creo que ese clima y esa cultura de temor se ha venido cambiando y ciertamente esta denuncia que se hizo en mi contra no nos resulta sorpresiva. Nosotros sabíamos que esta responsable y valiente de actividad de denuncia que hemos tenido desde que iniciamos labores y sus represalias, pero quiero comentarles a todos los radioescuchas que estas actividades que hemos llamado intimidatorias no son nuevas, desgraciadamente, en esta institución. Tengan en cuenta ustedes que el Tribunal Supremo de Elecciones fue de las últimas oficinas públicas que constituyeron auditorías internas. Es decir, había una exposición reacia a implementar auditoría interna una auditoría interna dentro de la institución. Y vean que hay un dato muy preocupante. El primer auditor interno de la institución, don Víctor Vargas, un auditor con enorme experiencia, fue auditor del Banco Popular y del Poder Judicial fue destituido sin responsabilidad patronal por unas declaraciones que dio él en una comisión legislativa. Y hoy oye a ustedes qué grave, porque en razón de los estirar y encoge que se dieron a raíz de también una posición de denuncia muy importante de don Víctor, la Contraloría General de la República entró a dirimir varios conflictos que se dieron entre la administración activa en elecciones y don Víctor Vargas como auditor. Y les voy a leer un pequeño extracto de lo que dijo en su momento la Contraloría General de la República, el órgano Contralor de las finanzas públicas en este país el 4 de diciembre del 2002 en el informe FOEGU 1065. Dice la Contraloría sobre la afirmación de que el informe de auditoría interna responde más a apreciaciones subjetivas que podrían conformar una injuria o calumnia, lo cual podría encuadrar en la situación práctica dispuesta por normas del Código de Trabajo que establecen causas justas para que el patrón no dé por terminado el contrato de trabajo. Dice la Contraloría. Esta Contraloría General considera pertinente expresar su preocupación por este tipo de aseveraciones. Esas aseveraciones las hacía el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya que si bien es cierto los informes de auditoría son productos susceptibles de réplicas y diferencias de criterios que deben ser solucionadas en el marco del profesionalismo y respeto mutuo que deben caracterizar las actividades de fiscalización y cualquier gestión pública es muy importante para la auditoría interna ejercer su labor en un ambiente libre de temores y tensiones que podrían generar reacciones de esta naturaleza a sus intervenciones de manera que en el cumplimiento de sus funciones no se esté en presencia de situaciones que puedan menoscabar el debido logro del objeto de la actividad de la actividad de auditoría esta situación es muy elocuente don Edgar esta alergia como hemos llamado a la fiscalización y al control interno creo que ha tenido su clima con esta denuncia interpuesta en mi contra que creo que es una denuncia interpuesta no en contra de Rui López secretario general del sindicato de empleados del tribunal supremo de elecciones no, no esto es una clara afrenta a los derechos de libertad de expresión y de opinión en general esto es lo que están pretendiendo hacer acá en el tribunal de supremo de elecciones con un procedimiento de este tipo ponernos una mortaza para que no podamos emitir nuestro criterio fundamental y razonado como lo hemos hecho hasta ahorita y es que dense cuenta que este asunto que está dando contra nuestra labor de fiscalización responsable no ha sido única contra otro órgano típicamente de fiscalización como la auditoría interna sino que también aquí nos hemos encontrado situaciones muy graves muy graves como cual como la perspectiva del certificado ISO 9001 de calidad se obtuvo después de haber invertido importantes recursos en capacitación de un grupo muy responsable y capacitado y eficiente de trabajadores en institución pero ese certificado se dejó desgraciadamente se dejó perdido permítame don Ruy nos están haciendo aquí varias preguntas y lo estamos escuchando con mucha atención hay varias preguntas una de ellas se repite dicen aquí los oyentes don Edgar por favor que nos cuente don Ruy López González cual es la denuncia que se le puso a él esto es este es el punto de inicio de una altísima persecución vamos a ver cuál será la denuncia ya él nos va a decir permítame ir a una pausa solamente para retornar como ustedes les parece vamos a una pausa amigos amigas usted escucha Horizonte su programa de cultura ciudadana donde no le decimos cómo pensar donde no le decimos cómo opinar o el tema de hoy están con nosotros el secretario del sindicato de empleados del tribunal supremo de elecciones él es el licenciado Ruy López González y el licenciado Reinaldo González Zúñiga secretario de finanzas ellos hablan acerca de lo que se puede llamar hay varias preguntas será persecución será intimidación existirá acoso laboral se puede hablar no se puede hablar se pueden hacer propuestas en el tribunal supremo de elecciones le cobran esas propuestas bueno ya escucharon ustedes como un funcionario que fue llamado por una comisión legislativa a declarar fue despedido sin responsabilidad patronal por las declaraciones que emitió en este órgano de la asamblea legislativa aquí nos dicen también esperemos que no despidan esperemos que no despidan a partir de hoy al licenciado Ruy López González y al licenciado Reinaldo González Zúñiga por su comparecencia en Horizonte Superarma y Cultura Ciudadana bueno esperemos que no sea así esperemos que el señor Sobrado y todo su equipo asesor escuchen las propuestas y también de paso por qué no decirlo si en algún momento los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones quieren estar presentes acá en Horizontes y confrontar sus ideas o lo expresado aquí por nuestros invitados hoy el licenciado Ruy López González y el licenciado Reinaldo González Zúñiga las puertas están abiertas mi nombre es Edgar Owey y me pueden enviar un mensajito al 83 41 41 42 les asignamos la fecha y no les cuesta un colón la intención nuestra es promover la participación ciudadana y desde luego empezamos el programa y seguiremos diciéndolo hay que fortalecer el Tribunal Supremo de Elecciones por todos los es decir hay que blindarlo todas las personas tienen aportes hay que someter esos aportes al escrutinio administrativo y ver de qué manera se lo fortalece vamos a una pausa rápidamente y retornamos en breve acá a Horizontes su programa de cultura ciudadana hoy es jueves día de ANEP en Horizontes su programa de cultura ciudadana la asociación de empleados públicos y privados ANEP se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores ya regresa Horizontes con los temas que a usted le interesan para la atención de emergencias visitas médicas domiciliarias traslados a centros de salud y mucho más Grupo Médicas con 25 años de experiencia somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extra hospitalaria tenemos un plan justo para usted y su familia afílese al 22 90 55 55 Grupo Médicas llevamos tranquilidad donde más la necesite la mañana cambió acompáñenos y participe con su opinión a las siete y veinte minutos de la mañana su programa Horizontes Horizontes seguridad ciudadana asuntos comunales temas de su interés aquí a las siete y veinte minutos de la mañana en su programa Horizontes por Radio Centro noventa y seis punto tres FM gracias por acompañarnos y participar durante estos trece años Horizontes este es nuestro lugar está temblando tranquilo ante una emergencia colabore con su vecino el primer respondedor en caso de un desastre es la comunidad por ellos creemos en la organización comunitaria una comunidad reacciona mejor con un plan comunal de emergencias Costa Rica se prepara este es un mensaje de la Comisión Nacional de Emergencias Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos para la atención de emergencias visitas médicas domiciliarias traslados a centros de salud y mucho más Grupo Médicas con veinticinco años de experiencia somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extra hospitalaria tenemos un plan justo para usted y su familia afílese al veintidós noventa cincuenta y cinco cincuenta y cinco Grupo Médicas llevamos tranquilidad donde más la necesite Continúe aquí en Horizontes te invita ANEP Asociación de Empleados Públicos y Privados Retornamos Retornamos a Horizontes su programa de Cultura Ciudadana hoy jueves de ANEP nos visitan el Secretario General del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones el licenciado Ruy López González y el licenciado Reinaldo González Zúñiga Secretario de Finanzas ellos vienen invitados por la ANEP que tiene una alianza con el secretario perdón con el el Tribunal ya no dije nada con el Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones es una alianza que tienen ellos para fortalecer la democracia con sus propuestas tenemos algunos comentarios que nos siguen llegando a través del ochenta y tres nos vamos a las ocho y trece así es que nos da mucha pena cuando Luisito después nos dice Don Edgar entrar mensajes a las ocho y veinte ocho y quince no todos los mensajes tienen que llegar antes antes de finalizar el programa porque nos vamos a las ocho y trece en punto nos dice por acá eh ok vamos a ver por acá vamos a ver voy leyendo Don Edgar buen día podría decirle al señor González López que se refiera a informes de auditoría que hacen mención a las falencias del departamento de recursos humanos en temas concursales esto es una pregunta que les voy planteando por acá para que tomen nota ustedes nos dice un amigo aquí del noventa y tres veinte Ricardo Palma está en sintonía dice excelente programa y nos hace un gesto ahí de que sigan adelante viene otro por acá dice es que nos entran varios y no se nos corren vamos a ver este dice este dice por acá dice el pueblo no ve para donde lo llevan para donde llevan a Costa Rica despierten no es solo donde no es solamente en el Tribunal Supremo de Elecciones es en todos lados despierten Costa Rica ok eso es una frase de un político José Miguel Corrales Costa Rica despierta ok viene otro por acá otro comentario cuyo teléfono termina Román Danilo Román Danilo dice dice que entran muy seguidos buenos días y cuando uno denuncia las cosas malas ellos lo tildan a uno de malo hay que seguir denunciando ok eso es lo que dice Román igualmente dice doña Marielos Robledo reporta sintonía gracias doña Marielos tan linda que está en sintonía y se toma su tiempito para hacernos el reporte de sintonía dice sigan adelante horizontes vamos a ver por acá grave denuncia pública de persecución laboral la que plantea el señor López sobre el despido del auditor Vargas nos dice por acá aparentemente dice no sé dice Gerardo Viedo el número vamos a ver eh sí correcto viene otro por acá quiero hacerles otro una pregunta que nos hace por acá el señor Sterling Maynor Sterling dice don Edgar tengo algunas preguntas para don Ruy López y Reinaldo González del sindicato del tribunal supremo de elecciones quienes hoy se dicen perseguidos lo leo textual se dicen perseguidos por autoridades del tribunal supremo de elecciones como son Héctor Fernández y otros ambos trabajan en el departamento de financiamiento de los partidos políticos sin embargo en el año 2010 ellos ellos dos junto con el señor Fernández y el señor Chacón su jefe inmediato y otras personas más eh vamos a ver dice montaron en mi contra eh una situación ahí adentro y han ocultado el error de procedimiento que cometieron en ese departamento y me crucificaron a mí dice don Maynard Sterling continúa en lugar de reconocer el error que provocó un sobregiro de dinero ilegal entregado principalmente a varios bancos y uno privados y uno público de hecho Ruy López en el juicio reconoció que por la metodología que ellos aplicaron los bonos B le dieron contenido a los bonos A lo cual es ilegal antijurídico y violatorio del artículo 11 de la constitución política tan ilegal es ese proceder que ellos que los mismos magistrados del tribunal supremo de elecciones en la resolución tal y tal y tal resolvieron que los bonos B en mayúsculas lo pone don Maynard Sterling no se podían pagar porque no tenían contenido económico entonces vienen las preguntas ¿cómo es que ellos le dieron contenido económico a esos bonos B en contra de la ley y los utilizaron para fondear el pago a los bonos A ¿cómo es que hicieron ese procedimiento si no existe ninguna forma legal que los autorice a ellos como empleados públicos según el artículo 11 de la constitución política preguntas ojalá que ellos las puedan resolver y que nos informen a todo el país a través de Horizonte su programa de cultura ciudadana buenos días don Edgar siga adelante con su programa y lo escuchamos por la radio dice Maynard Sterling señores le cedo la palabra gracias don Edgar vamos a intentar abordar en forma rápida todas las inquietudes porque nos interesan conversar algunas cositas y el tiempo pasa rápido si faltan 13 minutos correcto en contacto de los informes de auditoría de recursos humanos debo indicarle que si hay una de las áreas más álgidas y en donde hemos hecho mayor énfasis es en la parte de recursos humanos lo que es en los procesos de selección y reclutamiento y estamos sosteniendo reuniones periódicas con don Max Escribio el Farrón que es uno de los magistrados o es el magistrado asignado como puente para conversar con nosotros y buscar alternativas soluciones para poder lograr procesos más eficientes y creo que vamos en una buena línea con don Max a quien agradecemos profundamente la gentileza con la que hemos podido llevar a cabo la franqueza y la apertura en estos diálogos y pues efectivamente hay informes de auditoría que apuntan sobre graves falencias que se dan en estos procesos y que nosotros hemos ido puntualizando y hemos ido también denunciando en casos muy específicos mire efectivamente don Reinaldo y yo somos parte del departamento de financiamiento de partidos políticos es un departamento es un órgano técnico de fiscalización de las finanzas partidarias yo soy el asesor legal de ese departamento y Reinaldo es coordinador en el área de análisis financiero mire el paso al que hace alusión domaño de Sterling fue un caso que fue debidamente ilucidado en los tribunales penales de Costa Rica sobre el cual ya incluso recayó una sentencia penal en firme los temas que él aborda que son temas propios que se conocieron se abordaron se analizaron y discutieron en debida forma por parte de jueces de la república y pasaron por instancias recursivas superiores los cuales confirmaron pues los hechos que en su momento fueron denunciados únicamente podría decirle eso en relación con la intervención de Romano si quisiera contralizar algo muy importante yo es que percibimos nosotros en esta institución situaciones preocupantes la denuncia bueno miren cuál es la denuncia de Costa Suya exactamente vamos a ver cuál es el tema objeto de esta discusión miren nosotros como les indicaba al inicio del programa desde que nos conformamos fuimos muy frontales salimos a la luz pública nos hemos reunido con diferentes autoridades del país para ponernos comunicación que nos han brindado y entre estos medios de comunicación pues la extra se interesó en cobertura y seguimiento y bueno nosotros nos reunimos con periodistas de la extra y se abordaron varios temas de interés para ellos temas de carácter administrativo unas situaciones de nombramientos por ahí eventualmente irregulares de estos aumentos de medios que consideramos nosotros también objeto de investigación y análisis y algunos temas que tenía el periodista respecto a precisamente la materia de financiamiento partidario conversamos varios temas entre estos uno que la extra sacó en una nota de agosto de el 2000 del año de pagano pero en esa nota de prensa mire nosotros lo que hicimos fue emitir nuestro criterio jurídico respecto a que fueron tomadas por el tribunal en relación con la compensación de deuda que tenía el partido y por ese marco jurídico emitimos un criterio donde claramente dijimos que consideramos que no era la decisión correcta en razón de que se oponía directamente a lo dispuesto en la constitución política el código electoral y la misma jurisprudencia que el supremo de elecciones había emitido hasta ese entonces eso fue lo que hicimos y parece desconocer nuestras autoridades del partido de un hecho José Hernández Macís director del registro electoral son las resoluciones de la sala constitucional donde indica llegar casos ráficos de uno público por sus especiales y acusadas responsabilidades y exposición al público donde deben estar sujetos y tolga no anina o antijurídica tanto de los usuarios de los servicios administrados en general como de los propios funcionarios mire con el ya si era que nos preguntaban en otro foro si nosotros pues estábamos temerosos no, no al contrario estas acciones de intimidación nos han motivado el tope para seguir ejerciendo con valentía esta libertad de expresión y opinión lo vamos a seguir haciendo y esto no es que menospreciemos ni nos confiemos de las situaciones que puedan acontecer en este proceso ni contra no, no sabemos de las cosas que han pasado acá de resoluciones abiertamente injustas y arbitrarias pero vamos a enfrentar esto con muchísimo valor de que de nuestra parte está la justicia y sobre todo también un enorme apoyo de la población institucional y de asociaciones y de organizaciones tan importantes como la NET como Don Albino que nos ha brindado un apoyo irrestrito de todo el aparato jurídico de abogados internos y abogados externos como es el caso de Don Esteban Calvo que nos está colaborando con la asesoría de este proceso y ayuda que no tenemos como pagarla como la del licenciado Juan Diego Castro un hombre valiente un hombre inteligente un hombre que ha dado luchas importantes contra grupos muy fuertes y que nos da creo que un ejemplo y una fortaleza muy importante para seguir nosotros en esta lucha Don Juan Diego es el asesor gremial del sindicato y creo que su presencia en esta organización gremial ha fortalecido y le ha dado legitimidad y credibilidad también a este sindicato les dice Horacio Álvarez a través del whatsapp 83414142 dice el sindicato del tribunal es un sindicato valiente Antonio Sobrado debería de dejar la institución esa es la opinión de Horacio Álvarez que nos envía este mensaje igualmente dice por acá vamos a ver Wilson Wilson T Wilson T Wilson T lo que nos dice es interesante esto pareciera que en el tribunal todo es muy bonito cuando salen a dar declaraciones bueno ahí lo leo como lo dicen cuando salen a dar declaraciones hablan como en prosa todo es bonito todo es muy transparente y hasta ahora nos estamos enterando que a lo interno eso es lo que ponen nada más eso es lo que nos dice Don Wilson igualmente por acá vamos a ver Randy Castillo dice en frecuencia saludos estoy en sintonía muy interesante el programa de hoy ok por acá nos dice también Yamilet Novoa Yamilet Novoa nos dice en sintonía de Horizonte su programa de cultura ciudadana sigan invitando a los señores del tribunal supremo de elecciones como ya lo dijeron ustedes hay que transparentar esa institución tan importante si alguien no está haciendo las cosas bien o no se toman las mejores decisiones la situación va para atrás no podemos seguir perdiendo instituciones en Costa Rica menos el tribunal supremo de elecciones felicítenme a la gente por la valentía ok ya lo recibimos con mucho gusto un saludo para el periodista José Meléndez corresponsal del Universal de México que está en sintonía igualmente saludamos a una buena amiga nuestra ella es la licenciada Yari Gómez Quesada ella es la gerente general del grupo extra quien está en sintonía pero se le respeta igualmente saludamos al licenciado Nilsin subdirector de la policía penitenciaria y a don Gerardo Mora Ordóñez de la seccional de ANEP Policía Profesional de Migración señores nos quedan aproximadamente unos tres minutos yo se los cedo para que ustedes hagan una reflexión una especie de cierre y en cualquier momento cuando ustedes lo consideren oportuno será un gusto volver a compartir con ustedes y que quede bien grabadito aquí también si la contraparte es decir si la administración del Tribunal Supremo de Elecciones desean asistir a Horizontes es muy sencillo nuestro whatsapp ahí nos pone un mensajito con quien nos contactamos 83414142 y también estarían invitados los escuchamos con don Rudy y don Reinaldo si muchas gracias don Edgar mire estamos profundamente agradecidos por este espacio vamos a informarle a toda la ciudadanía del avance de estos procesos y de toda nuestra labor que nos falta muchísimo estamos empezando en esto y hablando de agradecimiento no quisiera dejar de pasar la oportunidad por ahora que mencionó usted a doña a doña Liari Gómez darle el profundo agradecimiento a la extra por su posición valiente por sacar la cara y ser la vocería de aquellos que tal vez por otros medios no nos pueden dar a el apoyo que hemos recibido la publicidad que se le ha dado a muchas de nuestras gestiones y a una editorial sentimos fue un espaldarazo nuestra gestión nos conmueve y nos tiene con un profundo sentido de agradecimiento gente también muy preparada que nos ha dado su apoyo porque comula con nuestras ideas como es don Pablo Aragona Kruger también quien nos dio también su espacio en su otro programa de radio y quiero mandarle un caluroso salud y abrazo a don Pablo y a usted don Edgar muchas gracias por su gentileza y por ser también un fuente para poder comunicar a muchos ciudadanos las situaciones que ocurren también acá en el Tribunal Supremo de Elecciones institución a la que queremos profundamente y queremos realzar no atacar sino depurar muchísimas gracias dejo a don Reinaldo para que se despida gracias señor secretario general del sindicato de empleados del Tribunal Supremo de Elecciones licenciado Luis López González por sus palabras escuchemos ahora en sus palabras de despedida licenciado Reinaldo González Oñiga secretario de finanzas muchas gracias don Edgar y muchas gracias a todas las personas que atentamente nos escucharon esperamos que esta participación y todas las que en lo sucesivo podamos hacer fortalezcan finalmente esta institución que verdaderamente es un baluarte de la democracia costarricense porque todos aquí al interno estamos muy deseosos de que nuestra institución funcione cada día mejor que se mejoren procedimientos procesos y que verdaderamente esa filosofía institucional no solamente sea percibida de una forma positiva a lo externo sino también que nosotros podamos ver esos resultados a lo interno muy amable muy agradecido gracias don Reinaldo González Zúñiga secretario de finanzas del sindicato de empleados del tribunal supremo de elecciones nosotros con muchísimo gusto en el momento que lo considero oportuno reitero la invitación nuestro compromiso sigue siendo uno ser un puente de comunicación entre los ciudadanos sobre todo cuando se quiere aportar cuando se quiere señalar no con la intención de destruir no sino con la intención de tender puentes y me gusta mucho lo expresado por ustedes dos licenciado Rui López y licenciado Reinaldo González en el sentido de que lo que se trata es de fortalecer el tribunal supremo de elecciones eso lo aplaudimos y seguiremos empeñados también nosotros en poner un granito de arena en que se fortalezca esta institución muchísimas gracias amigos nosotros nos vamos mañana a las 7 y 20 de la mañana regresa Horizontes su programa de cultura ciudadana donde no le decimos como pensar donde no le decimos como opinar promovemos la participación ciudadana visite nuestra página ahí está esta entrevista programa Horizontes Costa Rica en Facebook entren ahí y denle me gusta buenos días hoy es jueves día de ANEP en Horizontes su programa de cultura ciudadana la asociación de empleados públicos y privados ANEP se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores para la atención de emergencias visitas médicas domiciliarias traslados a centros de salud y mucho más Grupo Médicas con 25 años de experiencia somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extra hospitalaria tenemos un plan justo para usted y su familia afílese al 2290 5555 Grupo Médicas llevamos tranquilidad donde más la necesite Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos TIGC Centro noventa y seis punto tres póngala